La ley del Plan 75 Empieza hoy. ¿Empiezas tú? Yo cantaré después. ¿Hoy podría ser la primera? Incineramos y enterramos juntos a todos los que soliciten la opción en grupo. ¿Y eso no cuesta nada? Exacto. ¿Quiere hacer la solicitud? Sí. Bien, perfecto. Y la ayuda de los mil dólares que le he comentado puede usarla como a usted le plazca. La verdad es que lo he pensado mucho, pero quiero hacerlo por el bien de mis nietos. ¿Ya quieres estirar la pata? A todos nos llega el momento de morir. A partir de este momento estaré a su entera disposición. ¿Tiene alguna pregunta que hacerme? Porque no podemos vernos. Bueno, supongo que no quieren que la gente nos coja cariño y se eche para atrás. Tengo familia, pero estoy completamente sola. Todos estamos solos en la vida. Si en algún momento cambia de opinión, puede cancelarlo sin problema.